Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar Llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Quiero que tal a todos mis compañeros Quisiera motivarlos a que de verdad le echen ganas a esto Es un gran sacrificio que se toma para ganar al expo El esfuerzo hay que sacrificar mucho Esta organización porque David me ha demostrado que es una organización muy buena A mi me ha gustado mucho el equipo Me trajo mucha confianza Y la verdad Le estoy aficionado al equipo también de los Orioles Y yo voy a dar todo por ese equipo para que pueda darle dos Manuel corre muy bien Corre rápido Tiene muy buen brazo Con fuerza También tiene fuerza con el back Puedes batear la bola por distancia Al jardín izquierdo Jardín central Jardín derecho Pero también Lo batean muchas líneas Puedes llegar Lejos A las estrellas al pensar Hacer de sueños realidad Y puedes